6 de la mañana, mira vos, el relojito nuevo que me regaló Marcelo, mil y pico dólares, me lo vas a hacer para acá, ¿sabes cómo no? Acá estamos nuevamente, esto acá, es 6 ya, mi otra casa, va, mi primer hogar, ya ahora tengo la carpa, tengo todo acá, me voy para Paraguay, voy a ver si me da bolita Guamossi, me mandó Marcelo, me va a mandar por todo el país, por todo el mundo, ahora el martes seguramente me va a mandar bella y vida. Observen esto, Asunción, la bellísima Asunción, la capital de Paraguay. No lo van a poder creer esto. Ahí está, Figuresi. Misión imposible, otra vez estamos en Paraguay, vamos a ver si lo podemos saludar al presidente, es difícil, pero vamos a ver, maestro, maestro, discúlpeme, ¿cómo anda? ¿Qué se puso? Toda la bisuterita, coquito. ¿Cómo puedo hacer para hablar con Guamossi? ¿Dónde lo puedo ubicar a Guamossi? ¿Eh? ¿Acá? Ah, hay que hablar todo despacito porque los individuos son así, espectacular, que sigan los éxitos, maestro. Mirá vos, acá está la casa, ¿por dónde sientas? ¿Por allá? Acá estamos, me vine acá al Palacio de Gobierno para hablar con Guamossi, vamos a ver si entramos. ¿Qué tal? Vengo a hablar con Guamossi. Sí, me pasa que tengo que hablar con Guamossi, me dijo acá está Guamossi, porque me dijo que tenía que hablar conmigo con unos temas del Mercosur, es un minutito y ya estamos pasando, pero que lo pases, tengo una entrevista con Guamossi, el tema es ese, que tengo que pasar, pero ¿cómo? No puedo pasar si tengo que pasar con Guamossi, cachito, dos minutitos. El aire libre, el aire libre, yo no te toco. Tengo que pasar con Guamossi, en serio, sí. ¿Usted tiene audiencia con el señor presidente? Sí, tengo la audiencia, tengo la audiencia con el señor presidente. ¿Qué le aguarda, por favor? Y echame a testosterona, que no me gusta la cara que tiene. Tengo audiencia con el presidente. Estoy entrando. Miren esto. Mirá, anda. Espectacular, tengo la entrevista con Guamossi, permiso. ¿Para dónde? ¿Para qué la ves? Por acá no, por acá no voy a pasar, es por allá. Con Guamossi, vamos yendo. ¿Otra vez? Eh, viejo, hasta la sopa lo veo. Si ve hasta con Guamossi ahora. ¿Cómo está Guama? ¿Sí? No, y ahora se va a poner loco de contento cuando me vean. Pero cómo no me van a dejar pasar, escúcheme. Hacia adentro está el presidente. ¿Cómo está prohibido? Está prohibido. Yo soy amigo de Juan Carlos. No importa. Allá está Juan Carlos, seguramente me puede hablar. Miren, miren. Es un amigazo, me saludó. Juan Carlos. Retírese. Ahí está llamando de vuelta, se repite el cuadro. Mirá vos. Este sácamelo de acá del trabajo, este no quiero más. Jamen broma. Mirá vos, me estás salvando. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Juanca? ¿Cómo estás? Muy bien, acá se va. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te sigo siempre? ¿Qué andas haciendo, Juanca? ¿Trabajando un poco? Este, trabajando y resolviendo problemas, ¿no? También como tú que estás en Cannes. Sí. Veo que son muchas lindas mujeres. Ah, se vio acá, vio la... Siéntese, póngase va a decir su casa esta. ¿Cómo anda? Bien. Pero muy bien. Sí, una cosa de loco. ¿Sabes cuando me saludó? ¿Sabes por qué vengo? ¿Yo no vengo? ¿Qué pasa? ¿Un cafecito? ¿Quiere? ¿Qué quiere? No, no, no. Deja, voy a recomendar a usted algo que tomo acá. Ah, espectacular. No me diga. Vaya, me voy a sentar acá. Este ya quiere ser ministro. Es que al lado suyo, capaz que le va bien. No sabe cuando me dio la mano, se revolucionó el barrio allá en Argentina. Mi vieja, pero se orinó de la emoción cuando me saludó usted. ¿En serio? Porque para mi vieja está Guasmosi, Menem y después todo lo que hace. El espectacular. ¿Qué tiene ahí? Que es como una estación de servicio. Así es. Él está llegando. Hay que ser presidente para tenerlo, ¿no? Porque... ¿Qué? ¿Está frío esto? Sí. Está riquísimo esto. Si está peor, ¿qué le voy a andar diciendo? No, está riquísimo. Espectacular. Mirá usted, ¿cómo está el tema del Mercosur? Vine a hablar de ese tema. Rapidito. Muy bien. ¿Qué está pasando? Hablando en serio. Yo creo que lo que está pasando es que está andando demasiado rápido. Tomá, Joacá. Y ya causa celos y preocupación. O sea que no entendí mucho, pero ¿está complicado o está bien el tema del Mercosur? Yo me despacito que voy a tener que irse al baño enseguida. Me voy a agarcar todo con esto. La verdad que ya estaría bien. Yo le agradezco, pero mucho, mucho. ¿No te quedaste un poco? Sí, sí. Mirá vos. Mirá vos acá vos. ¿Me haces algo? Sí. Espectacular. Y me hacen regalos a los presidentes. ¿Qué es esto? La de Estudiantes de la Plata es esto. Mirá vos, la de Paraguay. Sí. ¿Cómo la vamos a levantar? Decime, sacate esa peluca y ponete esta que es más elegante. ¿Qué es eso? Es algo más lindo que eso. A ver, vamos a poner nuestra. Mirá Guasmosi las cosas me está haciendo así. Dejáte joder, Guasmosi. ¿Para qué viene yo acá? ¿Para hacerte reír a vos? Sí, sí. La verdad que esto es para Santuli. Usted no se las quiere poner, ¿no? A ver cómo le queda. Yo tengo bastante. Sí. Contate un chiste, Juanca. Contate un chiste. Me dijeron que te contás unos chistes bárbaros. Ahí te agarré. No tenés chistes. Un chistecito. Yo te cuento uno, si querés. Me compré un boomerang nuevo y tuve que tirar el viejo. Tirar el viejo. Tirar el viejo. Tirar el viejo. Porque el boomerang va y vuelve, por eso. Chistecito. Sí. Siéntase como en su casa. Yo pensé que me decías siéntese. No, por eso. Pensaba que había que sentarse. Y felizmente tengo otras audiencias también y tengo que ir a la embajada. ¿No quieres que le dé una mano en algo? Hoy es 4 de julio. Sí. De modo que lo queremos mucho. Bueno. Usted está en su casa aquí y es lo que nosotros podamos servirle también. Nace una nueva amistad acá y estoy emocionándome de saludarlo. Muchas gracias. Maestro, un beso grande y saludo a su familia. Y gracias. La cuarta vez que lo saludo. Me llevo la peluca, me llevo el libro y el paquete. Listo. Maestro de los maestros, le robo un caramelito. Le llevo la tijerita hasta mi vieja se vuelve loca con esto. Si es tan amable. Y uno, un ganchito. Pa, me llevo todo ya que estoy. Maestro, una barbaridad. Lo sigo siempre. Vení que quiero hablar con el de seguridad. Vení. ¿Dónde está el de seguridad? Mira, esto me lo dio Juan Monsi. Y a vos no te dio nada. Esto me lo dio a mí. Listo. Miren ahora cuando sale. Nos vemos. Listo. Me llevo la fotito. Qué espectacular. Me dio la foto. De la otra vez. Mirá la foto que me dio Juan Carlos. Mirá vos. Un presidente de un país. Y me recibió y tomé mate frío. Mirá vos. Uña. Miren. Uña. Para Figureti. ¿Cómo están? Los quería saludar. Los periodistas. Me saludó el presidente. Acá, Dos Monsi, Juanca. Hasta luego. Sí. ¿Cómo andan? El vice famoso. ¿Cómo andan? Saquen fotos. Acá estamos. Bueno, muchachos. Me tengo que ir que me tengo que ir ya. Después hacemos la entrevista. Después la hacemos. Disculpenme, me tengo que ir. Mirá vos. Figureti. De acá de Paraguay no me voy nunca más. No me voy nunca más.